Música Pues desde el Carnaval de Morón seguimos en la ruta de coloquios del Carnaval. Para eso seguimos buscando el Carnaval 2023, que ya cada vez está más cerca. Por eso vamos a hablar y vamos a tomar el humor de nuevo. El humor, la transgresión y la consolidación, porque estamos con dos miembros de una agrupación que comenzó el pasado Carnaval 2022 y por ello vamos a hablar un poco de qué es el Carnaval para ellos. Por eso tenemos a Alejandro y Adrián, los dos son miembros, autor, integrantes de la agrupación. ¿Cómo estáis en primer lugar? Bien, muy bien, muy bien la cosa. Avanza su debido ritmo. Muy bien. En primer lugar me gustaría que explicarais qué fue, cómo fue, qué pasó, qué vivisteis en el Carnaval del año pasado. Bueno, y que explicarais el nombre, que yo creo que hay mucha gente que todavía no le quedó muy claro qué significaba. Bueno, el nombre de los venas era la sigla de monaquillos excluidos no adoctrinados, porque no nos querían en ningún lado. Y la idea surgió de Ale, que junto con un par de ellos estuvieron hablando. Al principio medio en coña, medio en coña, y al final salió para adelante y poco a poco se fue rascando de un lado y de otro y surgió ese club. ¿Cómo fue el recibimiento de Morón, el carnaval de Morón? A vuestra agrupación, ¿no? ¿Cómo vivisteis la sensación de una agrupación que desde fuera, yo el año pasado no salí y me permitió ver el carnaval? Creo que fue un bombazo, creo que el carnaval os recibió con las puertas abiertas. ¿Cómo vivisteis eso? Pues muy bien, muy bien. De la primera vez, al principio muy nervioso, creyendo a ver si vamos a, si no, pero al final un recibimiento increíble. Pego un pelotado, como lo has dicho, y de lugo, de lugo. ¿Hay algún momento que recordéis con especial ilusión? Hombre, yo me hacía ahora mismo de, ¿cómo era? ¿Hel historio? El banana, vamos. Que estábamos para cantar en el Pantano, y en el Trebo, y el banana, el banana, donde está el banana, diez minutos, un cuarto hora, cantó todo el mundo. Contaron hasta lo del caíto antes que más de otro. Venga, dando pasos, tres bananas, ya una hora. Y yo, ¿venza las bananas? Lo llamo. Lo cogió, y estaba tomando pastel en el parrillo del Pantano. Y porque fui, pero fueron Carlos, el Quijio, tres o cuatro por ahí, no se venía. Esa es una de tantas, era mi papá móvil. Esa es la para otro, cuatro entrevistas. Bueno, y que ya recabrar la materia, ¿no? Que, en primer lugar, ¿qué visteis, no? Una agrupación de chavales que llega al carnaval. Además, creo que muchos erais nuevos, otros sí venían de las agrupaciones carteranas, pero bueno, en definitiva, era un grupo nuevo que llegaba a la fiesta. ¿Qué visteis destacable del carnaval de Morón? Porque habríais visto algo que os ha gustado para seguir, porque este año seguís, y que no os gustó nada del carnaval de Morón. Yo vi un campo donde sembrar. ¿Un campo de cultivo? Donde de lo que a mí me gusta había poco. ¿Qué te gusta? Me gusta, pues ahí. Me gusta otra agresión y es provocar emoción. Ya sea de gusto, enfado, cabreo, carcajada. Es lo que yo pienso, aunque te acercan abajo. La huerta de tuerca que haga que te activa la conciencia y diga, hostia. A lo mejor esto no es así como yo pienso. Y yo vi eso, y malo, pues, no sé, lo que he visto es tu malo. Malo a lo mejor es la falta de agrupaciones, quizás. Quizás en Morón hay más gente a la que le gustaría salir, que no sale, por un motivo o por otro. Y yo creo que te sabías de una falta de agrupaciones que en Morón. ¿Y por qué pensáis, no? Ustedes que habéis llegado al carnaval, que estáis ya aquí y en principio estáis para quedaros. Por lo menos porque seguís este año, porque me refiero a eso. ¿Qué pensáis que hace que haya tan pocas agrupaciones? Yo sinceramente, aparte, bueno, que este año, el tema del COVID, esto no es más que esté vestido a la cantera, pero es que tampoco, a la vez hay menos gente que le guste el carnaval. Esto es cíclico, como tú me dijiste personalmente un día. Ahora mismo, la gente, por otro tipo de música, otro estilo y otro estero tipo, y el carnaval nos ha quedado ya en la antigua. La que va soleta, ya se va y no piensan en, no, tía, canta de martineares, se pucha el bucle, se pucha el bucle, se pucha el bucle de esta gente. La gente está en otra cosa que no es la de su edad, pienso yo, igualmente, y que el carnaval ya no es un atractivo para la identidad, al menos que, por lo menos, el que hay en Morón. Es que el de Cádiz cada vez más gente, por poner uno, a ver, muy más gente con 10 años haciendo autología de bucle. Unos habiendo tocar la guitarra tres tonos, y 15 que cantan las cuatro cosas y los ven en la calle, y se los pasan bien, y hacen disfrutar a esto. El problema es que aquí no. Bueno, yo creo que en Morón hay varios elementos, ¿no?, que hacen y dificultan, y yo creo que en otras entrevistas lo hemos hablado. Se hace fácil, yo creo que es fácil encontrar, sobre todo, creo que ustedes no habéis tenido ningún tipo de problema, he contado un equipo, una agrupación, de 12 o 10, 10 o 12 sois, ¿no? Éramos 11 años pasados. Érais 11 años pasados, echa y sois más, ¿no? Está teniendo un core. Un core, claro. Pero creo fundamentalmente que lo que el carnaval de Morón tiene una deuda no es con integrantes, creo que es contragresión, con que no hay chavales como tú el año pasado, te aventuraste, a tener inquietud por un determinado... Es que yo pienso que en esa edad de lo que busca ese niño, ese chaval, en la época de la reverbería y la curadura, es rebelarme contra todo, y si en el carnaval no se refleja eso, el niño no se va a ver representado con eso, debe haber representado con otro tipo de música, que sí lo hacen, el carnaval de Morón tiene muchas cosas, pero lo que es tragresión, y me da igual lo que piensa la gente, yo voy a cantar esto, lo que pienso esto, no lo tienen, o lo tienen un poco, testuando en varias agrupaciones. Y ahora que estás hablando de tragresión, me gustaría saber vuestra opinión, que puedo llegar a intuirla, pero bueno, voy a preguntaros, porque el año pasado, como bien sabéis, un acontecimiento, un intento de censura, dentro del carnaval, a una agrupación, y como veis ustedes que tenéis una agrupación, que proyecta un tipo de repertorio, un tipo de humor, profundo, transgresor, provocativo, como veis, que el carnaval de Morón, se pueda estar enfrentando, a este tipo de cosas, que yo personalmente, creo que no las he conocido, anteriormente. Es que yo pienso, que es que no fue lo que, lo esperable, lo esperable era, que nosotros hicieran un cuplé, como hemos hecho, hablando de gente, y que nos denunciaran a nosotros, no una persona, que por rollos personales, la denunció esto, sin tener imputidad, primero, que me decido que el carnaval, y si hubiera escuchado la agrupación, la habrá dicho a alguien, la habrá dicho a otras personas, mira lo que han dicho de ti, y de ahí se desata, el honor de ansiedad, se desata lo que se desató, pero que no tiene sentido, es que si hubiera sido un cuplé fuerte, que de verdad, que si yo te llevo a hacer un cuplé, y lo cantamos, y él le cae la más gorda, y yo te sale parte de, para lo menos, porque si yo, ahí te pasaste, Adri, ahí no veas, pero del sinsentido, que fue el cuplé, que no tiene sentido, porque todo lo de la agrupación, podría haber sido la prima, ¿no? Todo lo de la agrupación, podría tener una prima, que está luego con la patria, ¿no? No tiene sentido ninguno, pienso yo, vamos. ¿Qué visteis, y me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué visteis, para el, no para no, ¿qué visteis en el público, cuando cantabais, determinadas letras, muy provocadoras, ¿qué sentíais? Hombre, yo vi que al público le gustó, yo vi que al público lo voy a disfrutar, con lo que decíamos, y alguna vez he echado las manos a la cabeza, y a mí esa es la relación que queréis, pues, yo vi que tú has encarnado una letra, que, un chiste malo, rancio, que te has de reír, yo creo que tampoco es carnaval, porque hay que tener una crítica, hay que tener una protesta, y yo como siempre he dicho, y lo digo mucho, yo creo que tú sin carnaval haces una letra, no se molesta a nadie, yo creo que algo está mal, o no está haciendo carnaval, o la letra está mal hecha, o hay algún problema, o el problema del público, que ahora también ya es, meternos más para allá. Claro, ahí si os digo, a título personal, y lo que llevo de experiencia en el carnaval, que, por supuesto, al final, todo el mundo, tiene la ilusión de transgredir, de una forma u otra, caso personal, a través de la escritura en comparsa, en vuestro caso, a través del humor, pero sí que se consiente una cosa, yo siempre te lo digo, cuando yo he llevado, o alguien ha escrito, en agrupaciones donde yo he salido, letras provocadoras, uno sabe que, tira el guante, pero el guante te puede caer encima, el problema es cuando ocurre, por banalidades, como ocurrió el año pasado, pero si os podéis encontrar, con... pero bueno, creo que sois conscientes, ¿no? Sí me gustaría preguntaros también, cambiando de tema, ¿qué pensáis acerca del tema, que sale en casi toda la... casi todos los coloquios, de hecho, de carnaval caseno, que mucha, que una parte, no sé si mucha o menos, o más, una parte del mundo del carnaval, empieza a solicitar, de manera insistente, que es, el concurso, usted ya se dijera el año pasado, ¿queréis que Moro necesita un concurso, o estáis de acuerdo con un concurso? Yo no sé si lo necesito o no, lo mismo es la solución, yo es que mi manera del carnaval no la veo en un concurso de competir, a la vista chaco, yo ves este año en el teatro, ves tres agrupaciones, y quieres poner un concurso, yo no, no lo sé, yo no veo hacer una agrupación como para decir, la mía es mejor, la tuya es mejor, lo vemos para disfrutar, criticar, cantar la calle con tus colegas, y pasarlo bien, pero no sé, lo mismo es la solución, el concurso, yo no me gusta, por así decirlo, pero tampoco estoy en contra, a lo mejor por probar cosas nuevas, quizás, de la solución. Yo pienso que el crecimiento del carnaval, no tiene importancia de la mano del concurso, yo, vale que haya un concurso, yo estoy de acuerdo, yo no iría, yo personalmente, la mía de la educación dice que sí, vale, vamos, pero yo no iría, pero es que, ya he puesto el derecho, por las agrupaciones que hay, si hacen un concurso, que suelten, que para los que habría gente, entro ni van a ser el carnaval de Morón, los de Morón van a ser el carnaval, mediante el concurso, tú crees que va a salir una comparsa, para Granada, yo voy a competir, no, va a venir una agrupación de Alcalá, otra derecha, y el otro va a llevar, uno de Cádiz, se va a llevar pelote, y eso es lo que a lo mejor, se picarán los de Morón con los de fuera, pero no va a salir comparsa, como diciendo, vamos a competir, porque el carnaval no va a salir, lo va a mover dinero, y la jana, es lo único que, el único sentido que yo lo veo, porque el de Morón no saldría, la fama, la famita, que hay ahora, que se puede lograr conseguir, por ganar un concurso de un pueblo, mira que tú la fama. Entonces pensáis, que, parte de las reivindicaciones, del concurso, viene por una cuestión de ego, básicamente, eso no es poner, es poner, de con ello de India, de cabeza de turco, el carnaval, el crecimiento carnaval de Morón, pero no el crecimiento carnaval de Morón, si hiciera, de modo no monetario, un concurso, un concurso, muchas veces me lian, de las que tienen el concurso, me lian, es decir, no es lo mismo decir, he ganado, el festival del rancho, de Terranito por Lomo, que le daban una copa, que lo compraba en el chino, lo hemos ganado, a decir, vamos a ganar el concurso de Morón, que este tira más, concurso de Morón, pero vamos, es que yo no creo que vaya de la mujer, que este tenga por qué ir de la mano, lo he pensado, que si hay concurso, va a crecer carnaval, a lo mejor lo que llenamos esto, de agrupaciones de fuera, y el de Morón queda el último otro año, porque hemos creado eso, y a lo mejor saca un par de títulos, que has realidad, que por qué hasta los años últimos, te descompones, para que veas tú, y también yo creo que viene el factor de cantarle Morón, porque tú lo vas a cantar una letra populista, que le gusta a todo el mundo, y el Padre Medio de afuera no lo va a cantar Morón, eso sí, yo estoy completamente de acuerdo ahí, y además he hecho de menos muchísimo, que cada vez escucho más, y eso me pasa fundamentalmente, nos pasa al sector de la comparsa, que al final, una agrupación, no sabe uno si es de Morón, o podría ser de la lente buena, porque hay muy pocas letras a Morón, y yo eso es verdad que lo he hecho de menos, ustedes, que vuelvo a repetir, que estáis ya consolidando en el carnaval, cómo definirían el carnaval de Morón, qué es el carnaval de Morón, cómo lo explicáis a gente de vuestra edad, o de la edad, que buenamente esté escuchándonos ahora mismo, cómo explicáis qué es el carnaval de Morón, y ya lo menos me pasó, pero un aborto, un aborto, y algo que podría haber sido muy bueno, un aborto, podría haber sido una persona maravillosa, un notario, y demás, pero hasta que nada, lo hemos cargado, podría haber sido, a nivel de Cádiz, la agrupación, tuvimos que estar otro día, 18 agrupaciones eran, la primera vez que hubo aquí, hubo un año que salieron 18 agrupaciones, agrupaciones, ya son agrupaciones ahí, son formas de pensar, y son músicas, tienen formas de una música, y formas de tocar el humor, y formas de tocar la crítica, y la vaina, lo hemos cargado, también pienso yo que, una cosa, detrás de mí, que el carnaval, tiene sentido, y el localista, y ahí, lo han pasado lo de, no sé, cualquier fábrica que hayan dejado, lo de construcción, lo pasó, a 30 trabajadores para, a que Morón le interesa, y le ponen los pelos de puta, que le mienten a Eno, que acuerden las cosas de Morón, en el momento, es que el carnaval, yo creo que tiene efectos de localistas, en el momento, que se pone a nivel nacional, que tú lo entiendes, en otro lado, es porque está haciendo cosas en ética, al final no es, no es, creo que no es el fin del carnaval, creo que significa, es que sería mucho más, si fuera localista, pero yo, porque, bueno, si la gente que va a Sal, de Alcalá, como tanta gente hay, no fueran a concursar a Cali, y hicieran, fueran a, si fueran a concursos de estos, hicieran calle ahí, o poca, yo creo que esa es la que sería, más el carnaval de Alcalá, sería bueno, a ellos, ¿qué pienso yo? yo creo que, el carnaval de Morón, porque han mezclado varias cosas, y ahora, me gustaría que, conocer tu opinión, pero yo creo que el carnaval de Morón, personalmente no estoy de acuerdo, no, que sea un aborto, porque el carnaval de Morón, tiene una, es un nacimiento, yo creo que es todo lo contrario, yo creo que el carnaval de Morón, no es, lo que se puede comparar, con otros carnavales, pero yo creo que el carnaval, tiene la grandeza, de tener 18 agrupaciones, y este año, tener 6, pero nadie nos va a decir, que este año, las 6 agrupaciones, que compongamos el carnaval, sean tan, tan buenas, como las que hubo cuando hubo 18, al fin y al cabo, esto es una cosa cíclica, yo creo que un día, lo hablamos, es una cosa cíclica, ahora mismo estamos pasando, por un momento de deterioro, en la sociedad, y se está notando en el carnaval, es muy difícil, pero, a efectos de calle, a efectos de cante, a efectos de escritura, a efectos de relaciones sociales, el carnaval de Morón, tiene algo, que os ha enganchado, que os ha enganchado, ¿qué es eso? Por una parte, también la gente que conoce, la gente que te rodea, que está mucho en el carnaval, y también eso te engancha, y lo que disfrutas tú, después de cantarlo en la calle, es verdad, que faltan cosas, que te pueden mejorar, pero que, al fin y al cabo, eso es un ciclo, no hay otra mejor, no hay otra mejor, y también, pero que te puede salvar, y todo día mejor, ahora mismo, quizás, tenemos no rapaz, pero no en cuanto a calidad, de agrupaciones, por lo mismo, en cantidad, hay agrupaciones, pero son todas buenas, pero yo creo que poco a poco, que vaya saliendo más gente, que llegue otra generación, a lo mejor que también se vuelva a enganchar, el carnaval, y le guste, y poco a poco, tampoco lo veo mal, el carnaval ahora mismo, del todo. No, yo tampoco creo que el carnaval esté mal, lo que sí es verdad, es que creo que la gran preocupación, que tenemos todos los carnavaleros, es fundamentalmente, que ahora mismo, hay poca, número de agrupaciones, poco número de agrupaciones, pero bueno, esperemos que esto sea, estamos en un momento de la curva, que podamos retomar, de cara a año que viene, ¿cómo, se presenta el próximo carnaval? Creo que, peor que el otro, peor, ¿cómo se llama la agrupación? Faxiamán, superhéroe español. Faxiamán, superhéroe español, es decir, seguimos una línea completamente, de un humor sencillito, ¿no? Porque veo que, el nombre ya, provocador no es. Para el caldo, el tito y la vea, que están, arca veía, para la flor y por ver, para darle una alegría, y de un mejor jornal. Bueno, pues lo dicho, el próximo carnaval, 2023, veremos a una agrupación que llevará por título, de manera, bueno, cada uno que sabe hacer conclusiones, Faxiamán, el superhéroe español, que el próximo carnaval, o el propio carnaval os haga disfrutar, como sé y soy consciente que este pasado disfrutase, que sigáis apostando por un carnaval de humor, track resort, y nos vemos en la calle. Que viva la vida, y el carnaval funciona hacia el frente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!